Así es que, nos vamos, nos vamos Vamos y caballeros, llegó el turno de Celina Rutilio Música de Cuba, música chingona Y música que hace mover a todos los muertos Se dice, se dice Camina y ven para la lombra Camina y ven para la lombra Camina y ven para la lombra Llegaron los calaverudos Hidalgo, México Y dice Camina y ven para la lombra 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 Ya llegó el atole Ya llegó el atole En la bendita tierra Todo es bello y en la sierra Ah, ¿verdad? Camina y ven para la lombra La posada sonidera La posada sonidera La posada sonidera Y el dieciséis de diciembre Camina y ven para la lombra 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 Camina y ven pa' la Loma, hasta que amanezca compadre, hasta que amanezca compadre, hasta Albu México, camina y ven pa' la Loma, para las gemelas, camina y ven pa' la Loma, camina y ven, para su majestad, unidos deca esta noche, ángel disconecto, cuanta belleza se encierra, a donde se quedó el chiquitín, compadre. Camina y ven, pa' la Loma, camina y ven, para las gemelas, camina y ven, para las gemelas, Amanezca compadre, hasta que amanezca compadre, hasta que amanezca compadre, hasta que amanezca compadre, Camina y ve, a la loma, camina y ve Si mi amado no es verdad Hola mi compadre el sonido Mi compadre Chetomix Camina y ve, a la loma, camina y ve Sonido Kimberly Camina y ve, a la loma, camina y ve Camina y ve, a la loma, camina y ve Próximamente lo van a ver en la página www.sonidos.com Ahí no va Allí Sabroso Sabroso, sabroso Viene mi compadre con disconecto Camina y ve, a la loma, camina y ve Camina y ve, a la loma, camina y ve Camina y ve, a la loma, camina y ve Camina y ve, a la loma, camina y ve Camina y ve, a la loma, camina y ve Camina y ve, a la loma, camina y ve Camina y ve, a la loma, camina y ve Camina y ve, a la loma, camina y ve Armas hermosos, que ojos humanos han visto Camina y ven, a la loma, camina y se va Camina y ven, a la loma, camina y ven Eso Claro que sí, damas y caballeros, hasta ahí nada más